En el capítulo anterior Cassei y su ayusantes a Cassei estaban involucrados en otro altercaso con los Rondrisers. Rondro estaba a punto de disparar a Perky con el cañón hacia un recipiente lleno de peces pirañas. Pero de repente un asteroide chocó con la Tierra y se llevó a Cassei a Cassei y Perky y los Rondrisers. Emprendió el camino a través de la Tierra y salió hacia el espacio con todos sus tripulantes, continuando su camino directo hacia el Sol. Vamos Cassei, haz algo, tú eres la heroína. Nos vamos a quemar, por favor. Cassei y Cassei hagan algo. Esperen, tengo una idea. Y bien, ¿qué le pasaría a Cassei? Ahí están, el y su ayudante y ese cergo de Andy Beards, que están inconscientes amareños. Nos vemos, sin duda ha llegado su fin, solo invitamos a los cerdos rosas a una gran cena, ustedes son el plato principal desde luego. Bueno, solo eso nos faltaba, esos cerdos rosados nos van a devorar. Bueno, si nos van a comer vivos al menos que sea con estilo. Fue terriblemente agradable que el diabólico villano no nos invitará a cenar. No todos los días se suele invitarlo a algún lado por una persona tan agradable y diabólicamente villana. No acabo de notar, el desierto parece terriblemente limpio. Efectivamente, el desierto está muy limpio. Cenaremos carne fresca otra vez, Miguel, como usted ordene. Díganme, ¿con qué les apetecería a ustedes comenzar? Que es parece que es la hora de cenar el platillo principal serían Cassei, Zasei y Floyd, Abraham Salaza, Parazasei que todos se tranquilicen con comillas de cerzo, y quien demonios será el postre. Solo hay una forma de saberlo, acompañándonos en el próximo capítulo con un arroz inflazo horneazo y emocionante aventuras de Couchir Cassei la peor, pero siendo peor en todo en el oeste.